Hola, Valentina anda sembrando yucas. ¿Qué le vas a decir hija? ¿Ya anda sembrando yucas? No puede. Va a ser un palito de cagahoya, yo voy a ir haciendo hoy. Ya me alcanzaste Valentina, esta perra esta sembra de yucas mira. Y su tío Chelo así seca la olla mira. Ahí la tengo alzada. Ahí la tienes alzada. ¿La vas a alzar ahí? ¿Ya sembraste la copa? ¡Wow! Cócula, más sembra. Pues mi apuro. Me ha tocado. Néstor, segunda, primera. ¿Ya? Sembrando yucas, la Valentina. ¡Valentina! ¿Qué tú tienes? ¡Valentina! ¿Qué tú tienes? ¡Valentina! Ahí está Valentina. ¿Cómo se quiere? Aquí está duro. Ahí está Valentina. Mirá que no te van a quedar hoyitos sin yucas. ¿Ya te viste la boca? No, no. Ya me voy a pagar el yucas. Ya me voy a pagar el yucas. Estaba limpio. Aquí es nuestra sombra. x Uefas. Exactamente. Y nuevamente un montón. Tu eres. Ah, pero aquí ya tiene chelo. Es宮. Ya he usado todo para si. Sí. Ahí. Ahí. أن Natana. Valentina Pásele, pásele, corazón Un vivero de Jalili Un viverito de Jalili No arre Un viverito de Jalili 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 ¿No sabes que puede llegar? Jajaja 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 ¿Cómo te lo pones llevar? ¿Por qué vale? Marcos Marcos ¿Qué iba a hacer? ¿Vos crees que Pachito está? Un vivero de Jalili Un vivero de Jalili Nuevo Y la Jalili ya se me escapó Talvez este es un mate echar Até la cabeza deben volar o se pasa para el otro lado no, para el otro lado va si no me doy por ti si no, si no si no, si no, si no si no, si no, si no otra ayuda si no, si no, si no, si no, si no si no, si no, si no, si no, si no, si no si no, 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 Tim nos vamos con el bosalito ah pero ahí acaban otras Marcela vaya Valentina voy Valentina la bolsa saludos a Lorena a Lorena Pazquez y a Tana, mira donde estamos sembrando yuca cuando te vas a pedir arrancar y mira quien las anda sembrando la Valentina por ahí se vieron los alim vaya, se va allá allí las has echado las has echado yuca se mira pequeño pero mira con toda la yuca si, ahí metale esa gotota y metes otra dos, metes dos eso una yuca que, suponete allí vale, una yuca que dos y como está una esta gorda una gotota y así estamos dando por terminado por el momento el sembrado de yuca con Valentina aquí en este terreno ahorita vamos a pasar al otro los vamos con el alzadón y la matata traigas a la Valentina los vamos adiós señor y a continuación seguimos con Valentina aquí hay un accidente un palito se quebró le vamos a quitar la ramita porque vamos a sembrar otros palitos otros le van a dar mucho yuca ricas y sagrosas y mi papá también va a comer acá verdad si, tu papá también va a beber si, las yucas también ricas lo vamos a comer y las yucas que van a meter aquí se le olvidaron yucas si, las huyras son estos Board members son estos sombrados tienen entreormen la misma que van a tener mayua me voy tratando a la abuela me voy tratando a la abuela nadie me llega tan rápido me voy tratando a la abuela 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 y ahí nos quedamos, allá no le has echado ya está, le faltan a él y bueno queridos suscriptores, así nos vamos despidiendo de este lindo y hermoso video aquí acompañado de Valentina, mi nieta hermosa que ahorita me acompaña en el canal así que, esta viejita se despide de ustedes, los quiere mucho no se les olvide suscribirse a los que no se han suscrito y los que ya se suscribieron, háganos el favor de compartir el video y así me apoyan a la linda nieta que anda conmigo haciendo videos, sembrando yuca y haciendo demás cosas, ¿verdad hija? pescando también, ¿verdad? entonces, saluditos a todos los que nos están viendo disculpen que no diga nombre porque tengo bien cuidado, pero ahí les pago un fuerte abrazo de todo corazón Valentina y yo, ¿está? los queremos, ¿verdad? los queremos eso, me llega al tío Poncho al tío Mingo al tío Mingo a la tía Antonia a la tía Antonia y a la Maite en especial que es parte de nuestro equipo de grabaciones era verdad, ahora ya no, porque sí fue pero, les queremos mucho Maite, cuídate, bendiciones, donde quiera que estén y saludos a Tana a Lorena y a Kike y a Aileen que nos están viendo allá también en Estados Unidos dice la Vale dice la Maite, la Dana bye cuídense mucho chau